Aleluya Señor Los que espera en llevar Nuevas fuerzas Caminamos sin descansar Los que espera en llevar Esperamos en nuestras fuerzas Los que espera en llevar Nuevas fuerzas Para seguirse adelante Caminamos sin descansar Nuevas fuerzas Los que espera en llevar Nuevas fuerzas Con solución de la paz Con las aguelas Alas aras Con el poder Del Cristo al Rey Nuevas alas Alas fuerzas Lonely Nosarus Los que espera en llevar Nuevas infra Gracias Padre mío, gracias Padre Danos fuerza a tu pueblo Señor Danos fuerza a tu pueblo Los que esperan en creer Nuevas fuerzas Caminamos sin descansar Caminamos en creer Los que esperan en creer Los que esperan en creer Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Caminamos sin descansar Los que esperan en creer Nuevas fuerzas Cual las aguelas Al cerrar Con el poder Bendíselo tu pueblo Del Cristo el Rey Nuevas fuerzas Para volar Los que esperan en creer Igual voy a vivir hermano Ganar con solución Ya me agredió Dios Dios te rodea mi hermano Clámate a él Dios te da fuerza Dios te da la libertad Aunque el diablo Aunque el diablo no te da la libertad Pero Dios te da fuerza Aleluya 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 Gracias por ver el video.